¡Ay, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Cuál es la mejor cita que has tenido? ¿Le has roto el corazón a una persona? ¡Era Moco! ¡Ay, no, güey! ¡Vas a dentro! ¡Ay, no! ¡Verdale! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy, pues, vamos a hacer un reto unos juegos, ya teníamos muchos sin hacer eso, ¿verdad? Ya teníamos como dos días No, meses casi, ya semanas Casi que desde que vino la última vez Nano, cuando hicimos retos Sí, estuvo divertido, para que vayan a verlo y les vamos a dejar un video que estuvo chido ¿Pero ahora qué vamos a hacer? El día de hoy, Mario, vamos a jugar Jenga, pero obviamente como nos gusta hacerlo un poco más entretenido, no solamente jugar Jenga vamos a poner retos y preguntas Ahí ya depende de lo que tú decidas Exacto, y primero, antes hay que decirles qué retos tenemos, Mario. Obviamente los retos se van a elegir con una ruleta que yo tengo que ahí les voy a poner de todos modos Y tenemos de castigo, bueno de reto, no es castigo Viene siendo castigo también El reto siempre es un castigo El ajo, los toques, las pinzas Y los huevos Aquí están los huevos, Mario los dos huevos que tenemos Sí, ya están los huevos, porque no tenemos más Exacto No, pero en el refri no están más pensados Y pues Mario, el famosísimo Jenga que yo pienso que muchos de ustedes ya lo han de haber jugado Y pues vamos a empezar Paul, vamos a darle Vamos a empezar, pero como siempre lo definimos ¿Quién va a comenzar con qué? Con piedra, papel o tijera, vamos a darle Piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera Perdí Tú primero sacas Mario Para que tú me hagas la pregunta Ok, yo voy a sacar O me pongas el reto Tú puedes No lo sé No lo sé, el chiste es que la saques Lo que sí sabía que la parte de acá hasta arriba no Pero de ahí abajo no lo sé Ahora sí, ahora sí ¿Quieres pregunta o reto? Vamos por la pregunta Mario ¿Cuál es tu mayor fantasía? Mmm O sea, puede ser No, cochambrosa Puede ser de lo que sea O cochambrosa Mario para los cochambrosos No, pero está muy elevada de todo No, entonces no Que para la gente de aquí no sabemos si les gusta No, entonces Subirme a una montaña rusa Es una fantasía para ti Eso, Paul ¿Si está bien? Pues cada quien piensa fantasía Es que nunca me he subido Yo pensé que iba a ser algo más interesante Su turno ¡Ah, Paul! ¡Se va a caer! Ahí nivelado ¿Qué eliges? ¿Pregunta o castigo? ¿Qué es reto, Mario? ¡Ay! Yo prefiero ahorita un castigo No, mejor no ¡No! Decide bien, Mario A ver Dame una pregunta ¿Le has roto el corazón a una persona? La verdad no sé Yo pienso que me acuerdo que sí ¡Ay! Te habías galado No, este Yo me acuerdo que sí había una niña en la secundaria Que estaba ¿Cómo puedo decir? Aferrada conmigo Ajá, sí Pero no me gustaba Porque no me llamaba Era inalcanzable Pero sí hubo una Yo me acuerdo que fue en la secundaria ¿Entonces sí le rompiste el corazón a alguien, Mario? Pues, lamentablemente sí ¡Ah! Te habías galado Te habías galado Te habías galado de novelas Pero ella me seguía y me seguía A mí no me gustaban Hacer un castigo Eso es mal Entonces, sí Definitivamente, Mario le rompió el corazón A una niña A otro Mario Dale, dale Voy a sacar otra Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Está difícil, eh Listo Ya pudiste Ya ves que se puede Ahorita apunta ¿Qué eliges? ¿Pregunta o reto? Ahora por un reto Aquí está la ruleta ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! A ver, a ver ¡Dos! ¡No! ¡No te toques! ¡No te toques! Tú dale hasta donde yo falte ¡Ah, no! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Da cuatro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cuánto! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Ya cumpliste el evento! ¡Felicidades, por favor! ¡Oh! ¡No! ¡No! Espacio, despacio ¡No! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! A ver, ok Un medio Para que no se te dificulte ¡Oh! ¡Oh! Voy a elegir reto, Paul Ok, Mario Toca ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a darle a ver que toca ¡A ver! ¡No! ¡Ay, cariño! Te voy a dar chanza Muerte la mitad Y manténlo 15 segundos mordiendo ¡No! ¡Es más difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡A que te lo tragues! Mejor muérrelo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez! ¡Huele bien feo! Te la puse fácil Porque el reto era comérselo, Mario Pero también la arreglas Porque sé que eres asqueroso ¡Pau! ¿Me das un beso? ¡No, vaca! ¡Huele bien feo, güey! ¡No! ¡Gracias! ¡Dale, Mario! ¡Dale! ¡Ese qué? ¡Oh! Ya lo sacó, maldita sea ¡Ya falta ponerlo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! Vamos por preguntas ¿Cuál es el secreto que nunca le has contado a nadie? Yo casi no guardo secretos, Mario Es bien raro que guardes secretos Pero algo que traes No, sí, obviamente Que nunca hayas querido decir Un día es un secreto Un día nos iban a llevar a la dirección secundaria Pero porque hicimos Un grupo de Whatsapp, Mario Imagínate y compartíamos O sea ¡Ey, tía! Ya va Ya me imagino Puras imágenes de esas No por ¿Pero qué se mandaban? Hace cuenta que ese grupo se hizo viral en toda la escuela Porque compartíamos muchos stickers Pero hasta de profesores O sea Hacían memes Hacían memes Es Homero, Mario Lo bueno que a mí no me llevaron Ojo Y eso que fui de los creadores Pero mis amigos me protegieron O sea Ellos se fueron a la dirección Pero a mí nunca me llamaron Porque no sé Si eran buenos compas Entonces Exacto Y ese es uno de mis secretos, Mario No, pues está bien Sigue tu turno, Paul Ya Homero, ya Homero Ah, está fácil este Este está fácil Y, 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 y Ay, se fue muy bien Pinche, Paul Pregunta, dale, pregunta ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido? Yo recuerdo una vez Pero no sé si fue sueño o pesadilla Que me estaban partiendo en cuatro pedazos Pero la cabeza, la cabeza Pero tú mirabas Que te estaban partiendo en cuatro pedazos Si, haz de cuenta que yo veía como que se estaban jalando así Jalando Eso es raro También una vez soñé que estaba arriba de una palma No sé si estaba Cortando cocos Ajá, cortando los cocos Pero no, estaba acostado en la palma Si son raros, Mario, estos sueños Profundo, profundo, profundo ¿Te mueve mucho, Paul? ¡Ay, qué! ¡Listo! Ahí está ¡Listo! El hijo pregunta ¿Cuál es la mejor cita que has tenido? ¡Wow! Fíjate, Mario Te voy a confesar una o algo Ajá, dale, dale, dale Aparte de esa pregunta ¿Nunca he tenido cita? ¡Nada, Paul! ¡Neta! ¡Neta, te lo juro! ¡Nada! Es que no he tenido cita Ahorita que lo pienso, neta, no he tenido cita, wey Neta, no, nunca he tenido una cita romántica Fracasaste, es como galán, Paul Se mueve todo, Paul No, la canje pie Ya vi que sí Nomás que vamos a ver ahí ¡No! No dejes caer, eh No dejes caer porque en el momento de caer puede que se te caiga todo ¡Oh! ¡Salió! Vamos a hacer un castiguillo Tírala, rápido, rápido, rápido Ruleta, la suerte A ver, a ver qué te toca, qué castigo te toca ¡Wow! ¡Tres, dos! ¡Cometelo! ¡Trágalo, trágalo, trágalo! ¡Vamos! ¡Oh! A ver, pinza, pinza, ajo, ajo, pinza, pinza ¡Wow! ¿Por qué lo mismo? Dale, pruebo ¡Dalo, pruebes, wey! ¡Tómatelo así de tajo! ¡Dalo, dalo, dalo todo! ¡Ah! ¡Táselo, mamiado, todo mamiado! ¡Todo mamiado! ¡Ah! ¡No, wey! ¡Ah, no! ¡Te lo tienes que comer! ¡Lo tienes que comer, Paul! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No! ¡Está adentro, hasta el fondo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí se puede! ¡Está la moco! ¡No, wey! ¡Sí se puede, Paul! ¡Sí se puede, Paul! ¡Sí! 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 ¡Primero! ¡Vamos a darle! ¡Sí, ahí puede! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Se va a caer! ¡Oh, wey! ¡La esquinita! ¡Ah! ¡Aquimero! ¿Pregunta o castigo? ¿Has dejado alguna cita plantada? No era novia ni nada, era como una amiga y de estar cambiado, ya me dio flojera y le cancelé. Nomás le dije, no, ya no voy a ir. Pero ya estaba arreglado, ya estaba a punto de salir. Sin ningún motivo. Y sin ningún motivo de, ah, me da flojera. Pero anteriormente no. Por eso nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Como diente flojito, como diente flojo, Mario. Ahí está, no se ha caído. Listo. Voy por otro reto. Nomás que hoy la voy a girar al revés. Aunque gira del revés. A ver, que me toque. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡No! Pinza, pinza, pinza. ¡No, güey! No quería arco, güey. Así para que vean. ¡Ay, no, güey! Más de adentro. ¡No! ¡Ay, no! ¡Dale! 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 ¿Qué te parece si nos la quitamos? Ya que cumplas tu respuesta a tu reto del siguiente. No, ya, ya. Ahí está. Listo. Pregunto, reto. ¡Rambo, güey! Ah, déjame pensarlo. ¡No, no, no! Hay que darle reto. Uy, pero... ¿Me duele esto? A ver, a ver qué toca, a ver qué toca. ¡Está cortando la circulación, güey! ¡Toquen! No quería el toque. Despacio, ¿eh? ¡Otro! ¡Ay, bueno! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cumplí! ¡Cumplí! ¡No, no, no! ¡Ay, con la fronada! ¡Ah! Voy yo, ¿verdad? Sí, tú vas. Tengo que sacar una pieza. ¡Ah! ¿Cuál es el premio? Un beso. ¡Ah, está bien! No es un miedo. Espero que les haya gustado este video. Y espero que le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Ahí van a aparecer hasta la forma de Instagram. Y si les gustó, de nuevo les vamos a pedir que dejen su like. Y que compartan, por favor. Exacto. Y comenten siempre. Siempre le damos sus comentarios. Y pues, ¡Nos vemos! Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.